El encuentro yo lo califico de positivo y bueno porque hemos avanzado en la estabilidad laboral del personal de los institutos que no está contemplado dentro de los que el convenio colectivo en mejoras edilicias en la escuela de mina y en mejores condiciones de trabajo y para que reciban nuestros alumnos clases. Así que en los próximos días en la escuela de mina se va a elegir el jefe de taller de enseñanza práctica que es un logro que estamos buscando de hace tiempo a efecto de que el sector de talleres de la escuela de mina se repotencie. Así que hemos avanzado también en ese tema. Se supone que la semana de Semana Santa ya estaría ocupado el cargo previo a un concurso de antecedentes que se va a efectuar por llamado en estos días. ¿El tema salarial depende más de una cuestión nacional, de un llamado nacional? Sí, en el sector de lo que es los trabajadores nacionales, casos universitarios, nuestra situación nacional la define la paritaria nacional, que también tenemos buenas noticias. A pesar de que la medida fue sostenida prácticamente por los docentes, los pocos docentes que están trabajando en algunas facultades y en la escuela de mina, hemos sido extraoficialmente invitados el 29 de marzo a formar parte de la primera reunión en la que se reabriría el tema de la paritaria que era uno de los puntos básicos que estábamos solicitando. Así que entendemos que ha sido positiva la medida y estaremos expectantes de que ocurra esa convocatoria el 29 y que podamos avanzar en lo que estamos pidiendo.